saludo bienvenido a mi canal rlandron aquí con ustedes amante a las historias autor de la serie de rain of darkness y autor de la serie ganadora de premios de panda el perro mágico no te olvides de darle suscribir al canal si eres nuevo y toca la campanita para ser notificado cuando suba más vídeos aquí en mi canal te está dando tips para escribir y para llevar tu historia desde la idea a la publicación adicional te informaré de mis próximos proyectos y eventos a los cuales estaré participando y hablando de eventos este 10 y 11 de febrero estaré participando del kawaii con celebrado en el coliseo mario quijote morales en guaynabo estaré ahí con la fabulosa list en la mesa de tazas y portadas así que si quieren ver cosplay competencias de bailes de kpop y adicional ves que hay de nuevo en una de sus librerías locales favoritas pasa por allí el 10 y 11 de febrero 2024 y los que conocen de tazas y portadas saben que siempre tienen varios autores locales para que conozcas y compartas y en el día de hoy les tengo una mega noticia algunos de ustedes me siguen ya por un tiempo poco a poco han crecido los vídeos la comunidad dentro de discos y hasta los engagements en las redes sociales a eso le puedes añadir lo que son las interacciones en feria de libros y por qué tanto discurso bueno ya por fin puedo hablar de esto y lo que les quiero mencionar es que me firmaron me firmaron me firmaron me firmaron ahora mismo he sido firmado con una editorial tradición en la cual es publicaciones flora publicaciones lola su dueña es liz arroyo la cual tiene varios negocios incluyendo portadas pr y tasas y portadas la noticia lleva poco desde que me la dieron y hace tiempo no había sentido un momento de estar sin palabras estoy súper contento mi familia y cercanos también han podido celebrar esto un poco conmigo y como he dicho en vídeos anteriores no voy a parar y hay mucho más de mí para seguir voy a seguir trayéndoles vídeos historias publicadas entre más cosas voy a aprovechar este vídeo también para mencionar varias cosas conozco a liz desde hace tiempo pero no me esperaba el que me diera la oportunidad de entrar en publicaciones lora muchas personas me habían preguntado si yo ya era parte de y la realidad es que no yo sí tengo que mencionar que a mí me gusta ayudar no espero nada a cambio de adicional que si trato de tener el mejor juicio o discernimiento con las personas que quiero estar al lado de la realidad es que el grupo de publicaciones lora es súper y su calidad de cada uno de sus miembros como seres humanos su profesionalismo me jalaba como magneto y ahora puedo decir que soy parte de un grupo a lo cual te espero y por tiempo me decía mentalmente y hasta en vídeos en este mismo canal que era mi familia de escritores y ahora soy adoptado y parte de esta familia adicional celos celosa y meticulosa que es Liz con su trabajo y la realidad es que no me pudiese verme colaborando con alguien que no tuviese su profesionalismo y su sed de crecer entonces para hablarles un poco más de publicaciones lora me estaré uniendo a talentos como alexandra román alexandra trabaja writing springs video blogs y en el podcast del arte escrito y adicional es ganadora de premios de su trilogía de ascensión divina y anna faris yana es multitalentosa en la música poesía y vídeo tiene un canal de tiktok que tiene sobre un millón de vistas también es autora de peleando en poesía y lo petersky valeria gonzález valeria es parte del grupo bg gonzález que ha escrito la trilogía del phoenix es una vendedora nata y contagia a todos con su sonrisa adicional es autora del libro a través de los ojos de la bestia ángela maría ángela tiene títulos como loco bachillerato en filosofía maestría en estudios hispánicos y doctorado en literatura adicional es autora del poemario palabras del olvido raymond bauman raymond es una de las personas más chulas que podrás conocer y te aseguro que te va a hacer tu día ha ganado premios con sus libros de la serie de catarina freitas la cual ha hecho un seguimiento de fans por sus libros y ha logrado entrevistas en varios medios en los estados unidos así que son zapatos grandes que hay que llenar para decir estoy a la par con estos grandes autores otra cosa de mencionar es el respeto de la comunidad de escritores he participado de varias ferias y todavía me acuerdo la primera vez que fui a las ferias más grandes de libros en puerto rico de barranquitas entre páginas y pasó algo interesante que cuando llamaron a publicaciones lola a ser entrevistados todos y digo todos los autores de la feria dejaron y pararon lo que estaban haciendo para escuchar a este grupo eso no se puede decir que fue teatro o que fue ensayado para tu padre personas que hacen lo mismo que tú sabes que tienes algo especial así que reitero lis y su grupo de publicaciones lola son especiales y parecían tipo rock stars en ese escenario y ahora que me firmaron qué significa esto para mí sin contar lo antes mencionado esto significa un apoyo adicional mucha gente pudiese pensar que si te firmaron se acabó tu trabajo eso no es así esto significa que tú tienes un apoyo adicional adicional un compromiso no significa que seguiré trabajando en conjunto con publicaciones lola vamos a trabajar juntos para todos subir que mi aportación al grupo ayuda a seguir creciendo seguiré trabajando realizando promociones y marketing de mis libros no porque me firmaron ahora soy millonario y es la mentalidad con la cual uno tiene que entrar a estas cosas yo tengo mis metas list tiene sus metas publicaciones lola tiene sus metas mientras más nos entrelacemos podremos seguir no sólo en mover la aguja para nosotros sino también en lo que es la literatura puertorriqueña no tan sólo aquí localmente sino mover nuestras voces a otros lugares así que nuevamente estoy bien feliz de la oportunidad y no lo voy a desperdiciar otra cosa que van a ver de mí es que si estaré más envuelto en ferias de libros donde participe tazas y portadas así que espero que no se aburran de verme la cara porque hay muchas historias que contarnos los proyectos de panda el perro mágico siguen en pie reino de darkness 2 sigue pautado para verano y ya se está hablando con diseñador gráfico para lo que sería la portada otro proyecto de reino de darkness se sigue trabajando la cual hasta ahora pinta para 2025 esperemos que en unas colaboraciones con otros escritores se puedan concretizar así que mucho más de mi parte para ustedes y quería cerrar con algo antes de hay muchas personas que me conocen y saben lo mucho que trabajo los malabares que hago para tratar de tener balance el todo trabajo los libros las familias redes sociales y los demás etcétera de la vida el impulso que vi para dejar de pensar en otros y concentrarme en mí fue después de ver la película de extraterrestres portar la cabina salir y ver mi nombre en los créditos algo que ayudé a crear fue plasmado en la pantalla grande si había hecho comerciales películas cortas pero más de técnico o producción no como creador eso me impulsó a tomar en serio mis escritos en 2019 publicar el reino de darkness y en tan poco tiempo he podido sentir que el esfuerzo que le estoy dando a esto está teniendo frutos de una publicación a tener 3 de tener nada en mi plataforma de autor a tener miles de ustedes acompañándome desde los subscribers followers los más de 100 mil views en youtube el haber podido ganar unos premios en un proyecto que realicé con mi hija el compartir y conocer tanta gente increíble en el camino no tomo nada de esto en vano pero les quiero decir que soy producto de que el trabajo duro sin disfrutos podemos debatir de work harder y smarter pero no importa cuál ruta tomes hay que trabajar y cosechar lo que quieres que se dé quieres ser autor educar aprendes no seas arrogante y trata de ser mejor que el tú de ayer no le pongas el pies a los demás porque el mundo tiene una forma graciosa de dar vueltas y no sabrás cuándo te lo pongan a ti se maduro con las críticas y trata de ver de dónde viene si vienen de un lugar de amor o de preocupación nuevas descartes rápido si vienen de un lugar que no es bueno trata de que no te afecte pero sigue trabajando sigue creciendo sigue mejorando nuevamente estoy súper feliz con la firma de publicaciones lola y créanme que estamos sólo comenzando si te gustó esta información dale botón de sus cais y toca la campanita para ser notificado para más tips de escritura déjame saber lo que piensas en la área de comentarios reino tarnes y panda el perro mágico están disponibles en amazon en softcover y en ebook también lo podrán conseguir a través de warmup.com serendipia barnes and nobles la casita books and gifts tazas y portadas casa norberto y otra de tus librerías locales favoritas y no te olvides de seguirme en las redes sociales como en facebook instagram press y en discord así que espero que sigan bien y por ahora keep writing mis amigos